Uy, se me están haciendo rastas. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal para los amantes de las plantas, Lil Plan. Yo soy Lil y estoy encantadísima de compartir con vosotros nuevamente el cuidado de una de las plantas que tenemos en el jardín. Yo imagino que a la mayoría de la gente, a la mayoría digo, porque no todos somos iguales, nos encanta la primavera y el verano. Claro, porque hace un clima espectacular, estamos más tiempo en la calle, podemos ir a la playa, al río, salir a las fiestas, más a menudo porque hace un muy buen clima durante todo el día. Pero también porque los jardines están preciosos, llenos de plantas divinas, llenos de flores, y eso la verdad, la verdad, es que hace bonito. Pero otoño e invierno no se quedan atrás porque también tenemos en otoño e invierno plantitas que nos florecen súper mega bonitos. Y el día de hoy, este vídeo va dedicado a una de esas plantitas que tenemos en el jardín que nos da unas flores súper divinas durante el otoño y el invierno. Así es que quédate con nosotros y vamos a conocer un poquito de los cuidados del cactus de Navidad. Estamos a principios de noviembre, de hecho hoy es 2 de noviembre, y ya le empezaron a salir los botoncitos las últimas semanas de octubre. Y miren la belleza que tenemos aquí. Esta plantita, lo pequeña que es, y nos va a brotar mucho, mucho. Aquí tenemos brotes, por aquí casi en todas sus ramitas tienen un brote que nos va a llenar todo, todo, todo de flores. Esta planta de verdad es una hermosura y sobre todo es muy fácil de cuidar. El catú de Navidad nos regala estas florecitas en los tiempos de otoño e invierno, con lo cual a ella le favorece muchísimo, pues, estos climas más frescos, más que los cálidos en verano y primavera. Entonces, ¿cómo cuidamos esta planta? ¿La podemos tener dentro de casa? Como me han preguntado algunos, pues sí, sí que la podéis tener dentro de casa, dándole suficiente luz. Por ejemplo, si la tenemos dentro de casa, no la podemos exponer a los radiadores, los que vivimos en países donde están las estaciones muy marcadas, y durante el invierno encendemos la calefacción, no podemos tener esta plantita cerca de la calefacción, porque es muy probable que no te vaya a florecer o no te vaya a dar la cantidad de flores que ella es capaz de dar durante este tiempo. Entonces, la vamos a tener en un sitio que efectivamente le vaya a dar luz, porque le gusta la luz, ¿vale? Muchísimo y le favorece para su floración, pero la vamos a alejar de estos, de este calor del radiador. También vamos a tratar de mantener un poco el sitio en donde ella se encuentre medianamente fresco, ¿vale? Porque, como os dije, una temperatura muy alta, pues no te va a florecer. El sustrato, de verdad que no es muy exquisita con el tema del sustrato. Es un sustrato universal al cual yo personalmente le agrego, como la mayoría de mis plantas, le agrego muchísima perlita para conseguir un sustrato bastante suelto y que pueda drenar su agua. Yo no le suelo poner platitos abajo. Lo que sí le garantizo es un sustrato siempre húmedo. De todas maneras, al ser un cactus, porque no deja de ser un cactus, ella tampoco es muy exquisita con el agua. Podemos pasar de ella un tiempo, no pasa nada, teniéndola que se le seque el sustrato. No le va a pasar nada. Ella va a aguantar bastante una sequía en su sustrato. Pero bueno, si le puedes mantener su sustrato húmedo, a ella le va a garantizar esa humedad que a ella también le gusta. La fertilización, a ella en particular, al ser una planta que nos florece durante el otoño y el invierno, sí que yo la fertilizo. La fertilizo porque toda planta que florece es un desgaste de energía que ella tiene cada vez que saca una flor. Por ejemplo, esta ramita tiene dos flores, ¿se dan cuenta? Pues esta ramita, después de su floración, es muy posible que pierda un poco de densidad en sus hojas. Eso es bastante normal porque ha gastado mucha energía en ello. Y todavía lo que le queda, porque todavía está cerrado el capullito. Vamos a garantizarle a esta planta si la vamos a abonar durante el otoño y el invierno. No, pero lo vamos a hacer una vez cada mes. ¿Con qué abono? Pues sería bueno un abono que le ayude a la floración. En el mercado hay muchos de ellos. Siempre vigilar las dosis que sirven para el riego. O si la queréis fertilizar con un fertilizante natural, yo os recomiendo el té de la cáscara de plátano o la cáscara de banana porque le aporta esos elementos importantes para que esta planta nos dé muchas flores. Esta planta es muy resistente a las plagas. La verdad que es muy extraño que le vengan las plagas. Ni siquiera las babosas. Es mi lucha eterna con las babosas que tengo yo con mis plantas de afuera. Bueno, pero no, a ella no le llegan las babosas. Así que en ese sentido vamos a estar tranquilos. Es una planta súper, súper mega fácil de tener en casa, fácil de cuidar. No hay que estar encima de ella, como hay otras que son más delicadas. Y hay que estar vigilándola siempre. Pero siempre esta no tiene de verdad mayor cuidado. Y en esta época la vais a encontrar muchísimo en las tiendas de flores, en los viveros. Así es que hazte con una de ellas porque es hermosa. Una cosa importante de esta planta es que la tenemos dentro de casa, que fue lo que me ocurrió a mí con la que les voy a enseñar luego. Yo la tenía dentro de casa. Cuando llegó a mi casa era un poco más grande que esta. La pasé a otra maceta, siguió creciendo, hasta que llegó a un porte extremadamente grande que no la pude tener en el salón de casa. La he tenido que sacar fuera al jardín. ¿Y cuándo trasplantar esta planta? Pues miren, yo en este caso, si la tenéis en una maceta así de pequeña, podéis vigilar siempre en la parte de abajo si no se le están saliendo las raíces. Si le salen las raíces por debajo, pues es un indicador de que es hora de cambiar la maceta. ¿Vale? Eso es bastante básico en jardinería. Pero si la tenéis en una maceta grande como la que tengo yo, que es más dificultoso mirarle luego cómo van las raíces, una de las cosas que también nos muestra ella de que necesita un cambio de maceta, uno es que sus hojas empiezan a ponerse muy, muy flácida. Uno es porque ha perdido a lo mejor la fuerza, después ha perdido mucha energía después de la foración y también puede ser porque ya no tiene suficiente espacio para seguir creciendo. Y en ese aspecto, pues hay que cambiarla de maceta. Una cosa que también es muy importante, que estaba olvidando en el vídeo, era decirles cómo se reproduce esta planta. Pues así como es sumamente fácil de cuidarla, también es sumamente fácil de reproducirse. Se reproduce así de rápido y así de fácil. Miren, vamos a acercar un poco. Entre estas uniones que tiene hoja, hoja de hoja, por aquí le van saliendo unas raíces. Aquí pueden ver que aquí hay una pequeñita. Pues esa es una raíz de nuestra planta y se puede reproducir por medio de hojas. Cortaríamos este trocito de hoja con todo y esta raíz y la pondríamos sobre la tierra. No hay necesidad de introducirla profundamente en la tierra, simplemente con ponerla sobre un sustrato, ya ella ya va a empezar a crecer. Ahora vamos a ir al jardín de afuera para que veáis a mi otra, a mi otro cactus navideño, lo enorme que es que tuve que expulsarlo porque ya no me cabía en el salón. Vamos allá. Bueno, y aquí lo tenemos. Miren esta barbaridad de cactus de Navidad. Este porte es inmenso. Esto yo lo tenía dentro de casa y vamos que no pude más tenerlo porque me ocupaba medio salón casi. Como podéis ver, ya tenemos aquí varios brotes y vamos a disfrutar de su floración y abundante porque casi todas sus ramas tienen brotecitos. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a tener muchas, muchas flores en este cactus también. Bien, lo tenemos aquí y quiero mostrarles una cosa. Miren los troncos del medio tan gruesos, tan leñosos que ha adquirido esta planta. Miren esta belleza. Un año en el que me floreció tanto, tanto que se debilitaron y sus ramas estaban sumamente flácidas y tuve que podar para darle fuerza y cambiarla de maceta. Ahora mismo se encuentra en este tamaño de maceta y es muy probable que cuando acabe esta floración que la acabará aproximadamente abril, mayo, a lo mejor a mí me suelen florecer mucho, regularmente acaban cuando acaba el invierno. Vale, pero a mí sí que es verdad que yo he tenido mucha suerte con esta planta y me ha llegado a florecer de verdad, lo prometo que me ha llegado a florecer hasta junio. Es impresionante. Así es que pues nada, es una planta sumamente fácil. Os invito a que la adquieran porque la verdad es una belleza. y si no queréis que crezca tanto pues simplemente la mantengan más recogidita cortándole los alrededores y hacer como especie de arbusto y si la tienen que tener dentro de casa pues hacerle una poda como queráis. Yo la verdad que la tengo así en plan rasta como pueden ver en plan rasta y me encanta. Ay, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta mi cactus. Pues nada amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta planta. Si no la tenéis en vuestro jardín, ¿qué esperáis para tenerla? Es una planta súper agradecida. Espero que les haya gustado la información que les he facilitado y pues te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y si ya lo has hecho pues muchísimas gracias. Y te invito a que me regales un like y que compartas este video con los amantes de las plantas que conozcáis. Y hasta un próximo video. Chao.